Así, fuerte, como es, no, 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 sin sentimentalismo, por favor, lagrimitas de cocodrilo, no va a pasarle nada, todavía no, Romy, más fuerte, escúchese, fuerte, más fuerte, intensa, más intensa, eso, Marlene, pregunto, ¿qué se le mueve a Romy? Los ojos, bueno, aparte, pero, la panza, la panza, exacto, se le mueve la panza, uno siente que se infla la caja torácica, igual que Romy, por favor, a ver, de este lado, Tenemos aquí a nuestro interventor de la Secretaría de Hacienda, pregunto, ¿la respiración de ella es igual a la mía, sí o no? No, ¿qué le falta? Sí, aparte, ganas, intensidad, fuerza, eso, con más fuerza, escúchela, así, fuerte, fuerte, eso, vamos a empezar a respirar, ¿listos? Voy a sacar mi cronógrafo y comenzamos todos a respirar, en casa, si alguien tiene dolor de nervio siático, dolor de cabeza, insomnio, estrés, tensión, ansiedad, o quiere adelgazar, todo el mundo a respirar igual que nosotros, empezamos, corre tiempo, fuerte, Romy, Fuerte, más fuerte, jalando el aire, intensa, potente, con más fuerza, con carácter, por los que puedan respirar, por aquella cerveza que es light, jalando el aire, fuerte, más potente, Al yo respirar fuerte, voy a sentir como se mueve mi cuerpo y se mueve mi pecho y se ensancha el tórax, jalando el aire, fuerte, intensa y jadeante, jalando el aire, jalando el aire, Siga respirando, al minuto, o mejor dicho, al segundo 52, dice la medicina, fuerte, intensa y potente, más fuerte, paciente quien respira bien, fuerte, empezará a verse esto, Los ojos empezarán a verse vidriositos, más fuerte, Romy, intensa, siga respirando, quien está respirando bien, empezará a sentirse mareado, jale el aire, fuerte, más fuerte, más intensa, jale el aire, igual que yo. Si usted está respirando bien en casa, va a empezar a marearse, pasando el minuto 1 con 19, empezará a marearse, comenzará a sentir un cosquilleo, un adormecimiento, De aquel lado de la cámara, jalando el aire, fuerte la respiración, intensa la respiración, las manos empezarán a verse así, comparemos esto con esto, ¿cómo se ve el color de la piel? Rojo, rojo, empezamos a enrojecer o a amoratar las manos, las manos se ven moraditas, amorataditas, en medicina se dice, se está gestando algo llamado principio de cuadro isquémico y una parestesia, Un hormigueo, un adormecimiento, médicamente medible, fuerte, Romy, más intensa, Romy, siga respirando, fuerte la respiración en casa, quienes están respirando fuerte, empezarán a sentir un entumecimiento, un hormigueo, ¿correcto? En este momento que estamos llegando al minuto 2 con 20, cierre los ojos y empiece a respirar, jalando el aire, jalando el aire, fuerte la respiración, intensa, jale el aire, Romy, siga respirando, más fuerte, concéntrese, jale el aire, concéntrese, Empiece a soltar su rostro, aflojar su rostro, aflojar su rostro, aflojar el rostro, jalando el aire, aflojando cabecita y empezando a soltar el cuello, flojito, flojito, duérmase. Pancho, venga a trabajar y siga respirando, cuídemelo por favor, gracias Marlene, siga respirando, con permiso, siga respirando, jale el aire, micrófono, cabecita floja, sueltita del cuello, sosténgala por favor, ahí. Duérmase, duérmase, profundo, usted empieza a dormir más profundo, se duerme más profundo, se afloja su cuerpo y su cuerpo va para atrás, Romy, va más hacia atrás y más hacia atrás y usted se duerme, se duerme, se duerme, Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, suéltese. Fuerte su respiración, más intensa, fuerte, potente y profunda. Y en este instante que usted se encuentra respirando, la pregunta es, ¿cree en Dios? Lentamente contésteme con la cabeza, ¿cree en Dios? Al empezar a estar en este estado de relajación física, internamente, haga un viaje, empiece a realizar un viaje hacia su interior. Y al ir viajando en lo más profundo de su ser, empiece a hacer un poco de oración. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, un Salmo, una reflexión con la cual usted se encuentra identificada. Y al ir rezando, mentalmente ir haciendo oración, de las bóvedas celestes más altas y elevadas, sobre usted empieza a caer luz. Una luminosidad tan hermosa y tan profunda que su cuerpo se afloja y va más hacia atrás, y va más hacia atrás, y se suelta la espalda, y se suelta su cuerpo. Y usted empieza a caer más profundo, más profundo. Y aquella persona, quien se encuentra en este estado, comenzará a viajar a lo más profundo de su ser, de su esencia y de su mente. A lo más profundo de su alma. En este viaje, empezamos a corregir los errores que hemos cometido. Empezamos a solicitar perdón. En este proceso de emancipación, aquella persona quien ha vivido triste, preocupada, en angustia, en dolor y en zozobra, empieza a sacar. Cámara, acérquense por favor, alguna cámara, acérquense. Siga respirando, acérquense a los ojos de Romy, es importante que vean este detalle. Siga respirando, dale el aire y siga respirando. Siga respirando. Aquella persona quien se siente triste, preocupada, con procesos de angustia, depresión, soledad. Quien ha sido víctima de bullying, quien ha sido víctima de depresión, quien no se siente querida, quien se siente denigrado, quien se siente molesta. Empiece a desahogar la tristeza que embarga su corazón. Empiece a sacar de su alma todo el dolor que ha sentido. Empiece a desahogar. Y aquella persona quien perdió un amigo, a lo mejor perdió un hermano, perdió mamá o papá, un hijo, y no pudo despedirse. Al empezar a recibir la energía y la luminosidad, solicitamos el permiso a los maestros iluminados que le brinden la oportunidad de un encuentro más. Empezamos a desprendernos de la carcasa física y a salir a través de un hilo de plata. Y al empezar a subir, con la anuencia correspondiente, de lo más alto del cielo se abre una ventana y quien se encontraba en la luz empieza a bajar. Y al usted subir y ella o él bajar, en este viaje nos encontramos y en el encuentro nos abrazamos. Y en el abrazo empezamos a desahogar todo el dolor que ha venido cargando. Jala el aire y siga respirando. Jalando el aire. Aquella persona quien ha fumado, quien se ha dedicado a tomar, quien se ha dedicado a las drogas, al uso indiscriminado de los alimentos para llenar el vacío de su alma, quien ha somatizado el dolor y por eso tiene dolor de cabeza, de espalda, de cuello, de hombros, rodillas, tobillos. En este instante la luz entra en usted y usted empieza a caer más profundo. Se suelta la cintura, se sueltan las piernas y usted se duerme. 3, 2, 1, 0, duérmase. Más profundo. Jale el aire hasta su vientre y siga respirando. Su mente se convierte en este momento en su más poderosa herramienta, su más potente herramienta. Jale el aire. Empezará a quererse, amarse, valorarse, respetarse, elevará su autoestima. Este incremento en amor, este aumento en cariño propio se verá reflejado en convertirse en un mejor estudiante, en convertirse en una mejor profesionista, el mejor chef de la región, la mejor estilista, el mejor conductor de automóviles, el mejor chofer, el mejor esposo, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor ser humano. A partir de este momento la luz toca las fibras más sensibles de su alma y desde este momento empieza a liberarse, sentirse en libertad, en un estado de verdadera emancipación. Voy a contar a tres. Regresamos a nuestro tiempo y espacio natural, liberadas, despejados y en un estado de verdadero equilibrio. ¡Duérmase! Entramos en nuestro tiempo y espacio, despedimos a quien tiene que regresar a la luz y de ahora en adelante se sentirá en libertad. Cuento a tres y despierta, uno, dos, tres. Despiértese, 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 despiértese. Buenos días, solecito. ¡Oli, oli! Regreso a micrófonos. Vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos. Todavía está aquí John Milton, Romy y Ailén.